escúchelo el país si no le sumamos por encima de 2.500 votos en la casilla 33 en la casilla 33 el domingo 19 el acuerdo que tenemos que lo que le corresponda a él que sea asignado por el presidente de la república y en santiago lo dirija el movimiento no nos debe si no le sumamos por encima que quede grabado que lo estamos diciendo hoy primero la gente antonio martes y el movimiento que tú presides que tú diriges tienen una unificación de criterio y de trabajo explícale eso al público televidente y redente así es visto mira el movimiento juventud al poder cuartel con los 9 de dirigir como presidente y el partido primero la gente quien encabeza el senador mi amigo don antonio martes hicimos una alianza estratégica nosotros como movimiento y ellos como partido porque hicimos esta alianza estratégica porque nosotros ahora mismo no tenemos la casilla como movimiento para poder llevar la gente a votar entonces conversamos nos pusimos de acuerdo por la ideología de que el movimiento juventud al poder estará llevando el domingo 19 de mayo a votar toda su estructura al día de hoy te decía ya tenemos más de 2.800 personas inscritas al día de hoy que hoy estamos a dos todavía restan hay muchos formularios trabajándose reta lo que es lo que queda de mes entonces nosotros le garantizamos a ese partido de primero la gente el cual es uno de los partidos emergentes de la república dominicana que va a quedar entre los 10 primeros lugares porque los primeros 10 lugares porque aquí va a haber sorpresa como el domingo 19 aquí va a haber sorpresa porque ahí está por ejemplo julio césar valentín mi amigo mi hermano julio césar valentín va a dar un susto aquí en Santiago el pal va a dar un susto el pal va a dar un susto entonces cuando tú cuenta los números del 1 al 10 entonces los primeros cinco lugares los primeros cuatro para los partidos mayoritarios entonces luego vienen los partidos emergentes el partido primero la gente está en la casilla número 33 nosotros le garantizamos a don antonio que si no le sumamos 2.500 votos el acuerdo que tenemos hoy no lo debe ay ay y la bomba no lo debe escúchelo el país si no le sumamos por encima de 2.500 votos en la casilla 33 en la casilla 33 el domingo 19 el acuerdo que tenemos que lo que le corresponde a él que sea asignado por el presidente de la república y en Santiago lo dirija el movimiento no lo debe si no le sumamos por encima que quede grabado que lo estamos diciendo hoy Daniel decía Fernando Padilla que aquí el movimiento o el partido político que no mueva que no lleve a la gente a votar no tiene nada que buscar viajar nosotros tenemos las herramientas tenemos la estructuras para salir a buscar la gente que están los formularios para llevar la votar porque la gente que está en sus fomalios para llevarla a votar, a votar, a votar , a esperarles y a regresar a su casa y sobre todo tener en la agüeta Frontista ay 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 Primero la gente El partido de Peña Gómez Dice don Antonio Siempre el día de las elecciones hace mucho calor La gente hay que tenerla bien cómoda Dice que bueno Yo decía Daniel lamentablemente Espero que tú vayas cambiando Vamos a ver ese tiempo No sé si recuerdas O sea que la gente se está poniendo Que cuando tú le vas hablando una propuesta Dice que hay, cuanto hay Desde ese tiempo le estoy hablando Y ahora que se ha agudizado Entonces lamentablemente El que no vaya con la logística Se necesitan Para poder viabilizar Y poder llevar a la gente Que pueda votar efectivamente Nosotros Fernando En el acuerdo Daniel Disculpa que te interrumpa En el acuerdo ustedes están solamente con el presidente Están también con el senador Si tenemos por ejemplo Candidato a diputado de Stami Colón en la número uno Stami Colón en la amiga Stami en tu interior policial Y un trabajo Muy bonito en el interior de policía Actualmente es diputada ¿Verdad? Y pues consul Sí, sí, sí Por un paisito Una isla de esta Cercana acá Y tenemos así Un diputado en cada circuncrición El cual estamos apoyando De la mano Para poder entonces Que el voto se nos cuente Tú sabes Que si solamente votamos A nivel presidencial Y dejamos los senatoriales Y los diputados Entonces el voto No se cuesta completo Y aunque sumamos 2500 votos Entonces al final No son 2500 Entonces estamos trabajando Los tres niveles También estamos trabajando De las manos Con esa familia pobre Que tienen jóvenes Tienen hijos Que no tienen la oportunidad De poder conseguir un empleo Y nosotros lo estamos ayudando A través de una beca Eso es donado por Daniel Grullón Eso no es Eso no es Ningún partido Eso es Daniel Grullón Para ayudar a que los jóvenes Sigan preparándose Los jóvenes sigan emprendiendo Como lo hemos hecho Estos ocho años Donde ya van más de 6500 jóvenes Que le hemos dado la oportunidad Y nos podemos encontrar Jóvenes en farmacia Fratería Supermercados En fin Hemos hecho un aporte A Santiago Real Cada cuatro meses Graduamos 400, 500 Nuevos técnicos Profesionales Que se lo quitamos La delincuencia La arrebatamos A esa sociedad Que le ofrece otra cosa Y nosotros Se lo devolvemos A nivel técnico profesional Que es el trabajo Que todos los líderes Comunitarios Que todos los políticos Debieran de estar haciendo Invertir En la gente Invertir En Formar De manera académica A los jóvenes dominicanos Porque no es darle 100 pesos No es darle Mil pesos Es darle La herramienta Educativa De la cual Ellas puedan Vivir la vida Completa Por eso Siempre me he Identificado contigo Y ahora que Está Presidiendo Este movimiento Desde aquí Le deseamos Mucho éxito Porque sé Que encaja Con los principios Que en la bola También don Antonio De que primero La gente Daniel Sin el partido Primero la gente Siempre ha estado pensando En primero la gente Bueno 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 Fernando Nosotros Cuando fuimos electos regidores El año 2016 Lo primero que hicimos fue Constituirnos una fundación La cual lleva mi nombre Y de ahí entonces A aportar la mitad De nuestro sueldo Para ofrecer Cursos técnicos Ahí en la Antonio Guzmán Esquina de la Victoria Una sola aula En ese entonces Y dos docentes Hoy Ocho años después Tenemos 49 profesores 12 aulas Y tres sucursales A nivel de la región Nosotros somos La institución Luego del InfoT Obviamente El InfoT Porque es una institución Pública Que recibe recursos Atención presidente A ver Nosotros En la actualidad Tenemos una matrícula De más de 1800 estudiantes Que van un día a la semana Dos o tres horas De lunes a domingo Los siete días Laboramos Y nos hemos convertido En Santiago En la institución Referente Porque no es solo Una institución Que da educación También allí Usted va Y allí se le asesora También en la parte De psicología Y otras áreas De manera gratuita Porque tenemos Un equipo de docentes Profesionales Técnicos Que dan un servicio Sobre todo Sobre todo Pensando en la gente Allí no se piensa En el dinero Allí se piensa En contribuir A un pueblo A una sociedad Que está Carente De valores De principios Y donde los jóvenes Que van subiendo Donde los jóvenes Que van creciendo Tienen que encontrar Una sociedad Donde no sientan vergüenza Donde se sientan protegidos Y sobre todo Y sobre todo Donde puedan desarrollar Su talento Yo a mí me consta Yo paso mucho Frente a tus No entro Porque Entre 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 En su casa Usted me llamó Que iba a llevar A ellos Yo sé Esa puerta Están abierta Siempre para mí Eso siempre agradecido Pero Siempre veo Principalmente Muchas jóvenes Y mujeres Ya de una edad Aprendiendo De un oficio Y cuando yo veo eso Y muchachos también Que dicen Guau Como tú dices Quizás pueden ser delincuentes No están sacando La delincuencia Y los gobiernos Los gobiernos Todos Deberán acercarse En instituciones Como la tuya Pero mira Tú eres mi amigo Pero no te puedo Tratar tan suave Que lo digan Mira lo trató suavecito No no Ahí está Primero la gente A través de tu movimiento Pero en una ocasión Estabas apoyando Al expresidente Fernández ¿Qué pasó ahí? Mira Pero no me dejo Lo desvisto Háblame claro Háblame claro Mira Fernando Que todo es el ruta El ruta final Nosotros Luego del año 2020 Nosotros Hicimos un receso Hicimos una pausa Luego que salimos Regidos Ya Nos dedicamos entonces A emprender En otra actividad Sobre todo En la parte de bienes raíces Me dediqué muy de lleno Me he dedicado muy de lleno A construir Y dedicarme A vender A hacer casa A vender propiedades Y no ha ido muy bien No ha ido muy bien De hecho Debía hacer esto Y no hacer política Hace muchos años Entonces Ahí tomé una pausa Pero soy amigo Del expresidente Fernández Una persona afable Me ha visitado Pero en esta ocasión A veces La vida te coloca Donde tú no quieres estar Entonces En este momento En este momento Yo estoy trabajando Por un proyecto propio Un proyecto de país Un proyecto de ciudad Que se llama Movimiento Juventual Poder En el cual Están los jóvenes En este gran proyecto Donde podamos Hacer por Santiago La ciudad Que todos merecemos Por ejemplo A Ulises Rodríguez Nuestro alcalde Nosotros le apoyamos Ulises Va a ser una gran gestión Luego de la gestión Bonita Que hizo A Ben Martínez Pero así Estamos apoyando A Luis Abinader Como presidente Luis lo ha hecho bien Entonces Yo no debo Ser ajeno A lo que Luis ha hecho En Santiago En mi ciudad Donde yo nací Las inversiones Que se están haciendo En Santiago Por cierto Te pasa el teléfono Encima de tu edificio Exacto Donde yo estoy Yo soy turístico Por lo que está por arriba Entonces En esta ocasión Fernando Yo decidí apoyar A Luis Abinader A través del movimiento Y el partido primero La gente Por la coyuntura Que se ha dado Por la coyuntura Además Luis ha demostrado Que se puede hacer Las cosas bien Lionel en su momento También hizo Lo que había que hacer No podemos tampoco Ahora Condenar Porque los tiempos Van cambiando Y nosotros Debemos ir Acorde a esos tiempos Ahora El pueblo está Con Luis Abinader Y el domingo 19 de mayo Cuando se cuenten Los votos Luis Va a ser presidente Temprano A las 12 de día Taremos Según la precisión Tú que vives Día a día Entre La clase Que más Habla de política Que es la clase Media Clase media baja Incidimos con todos Los centros Mira Los números Que se presentan Yo pienso Que hay que ser Un poquito También real Yo pienso Que Luis Va a quedar Pegadito De 50 A 55 Por ahí Al final Tú sabes Que hay muchos sectores Que al final Se suman Pero yo pienso Que Luis Estará Entre 50 A 55 Pasando la barrera En primera vuelta Es lo que pienso Lo importante No es El 60 Y 70 Lo importante Es ganar En primera vuelta Daniel Pero tanto El PLD Como La fuerza del pueblo El PRD Y otras organizaciones Políticas Dicen que aquí Está marcada Una segunda vuelta Bueno Mira Víctor El presidente Luis Viene Un secreto Para nadie Que está cómodo Está sobre todo En Santiago Por las inversiones Que ha hecho Nunca en la historia En la historia De Santiago Un presidente Presidente alguno Hubiese hecho Las inversiones Le hubiese dado El valor Que Santiago Y la región Representa Bueno En esos tiempos En los últimos tiempos La región de Santiago Aporta Al PIB Producto Interno Bruto El 35% La última estadística De Que presentaron Pero también Aporta En Empleomanía El 40% Las regiones De las 14 provincias Que representa Esta parte Entonces Santiago La sociedad Que más gasta Que más consume Claro La sociedad Que más consume Es Santiago Entonces de una u otra forma Hay que devolverle a Santiago Y es la provincia Que más Aporta En Renesa Al país Sí Porque es que tenemos La parte La parte de la sierra Donde esa gente Son 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 comprometidos Con su ente Entonces Santiago Está creciendo Santiago Va avanzando Leone inició Los metros Pero lo iba A comenzar aquí En los monoriel El teleférico Y es Es realmente Apoyarlo Como país Apoyarlo Lo que se está haciendo bien Si no estuviera bien También hay que decirlo A senador Tenemos A Demósteres Martínez A Marino Collante Marino Collante Esta contienda Según lo que Yo no estoy haciendo Una entrevista Según lo que tú Escuchas Porque tú Estás en una urbe Donde pasa tanta gente Y lo número que no maneja Porque a diario No tienes contacto Con la sociedad Mira Mira Aquí está bien colocado El gobierno Luis Abinader Y eso va a permitir Que muchos candidatos Salgan beneficiados Por lo que ha hecho Luis Abinader En Santiago Y en el país Entonces No es un secreto Para nadie Que existen Diferentes candidatos Marino Mi amigo Y mi hermano De Mótenes Y Daniel Rivera Pero en esta ocasión En esta ocasión El PRM Se queda con la plaza De Santiago Entonces tú entiendes Que se va a quedar Con las dos plazas La alcaldía Y la senaduría Es que las condiciones Están dadas Lamentablemente Tenemos La fuerza del pueblo Y el PLD El cual prácticamente Ya está Pues debajo del 10 Según la última encuesta Entonces Cuando tú Subas Mira Mira El que Es profesional Y sabe Coger un lapicero Y calcular No le dan los números Para ganar Lamentablemente Esto es que sea Objetivo Esto no es por pasión Esto es cuestión de números En la matemática Toma dos son cuatro A menos que otra gente Quiera Se ver Que otros Aunque política Dos Lamentablemente No dan cuatro No dan cuatro Mira Haz algo Que Por ver primera Y me excusan Los ejecutivos De estas firmas Sociológica Voy a dar a conocer Me prometieron Que Para el martes Para el martes Tendré Todos los datos Pero Según la firma Encuestadora ¿Cuál? New Marketing Internacional El 56% De los Dominicanos No van a votar Que el partido Más grande En República Dominicana Es el partido De la abstención Así es Los partidos Los partidos Emergentes Los partidos Los partidos Emergentes Tienen un nicho Grandísimo Donde ir a buscar Para hacer Porque hay gente Que no es tan Motivada ¿Qué cree Daniel Grullón En torno a esto? Porque en los últimos años En las municipales Y en las nacionales La brecha De los que no van a votar Sobrepasa El 50% ¿Qué hacer En tu movimiento El partido Primero La gente Para que más Dominicanos Vayan a votar? Mira Víctor Tú has dicho Algo interesante La abstención En febrero Una abstención Que solo pasaba El 60% Entonces Hay que ser cuidadoso Con el triunfalismo En creerme Que todo el ganado Hay que salir A llevar a la gente A votar Para poder ganar Si el PRM Y los partidos Aliados Nos descuidamos Y dejamos Que la oposición Vallegane Podrían haber sorpresas Hay que salir Y llevar a la gente A votar Para ganar las elecciones Así es que se ganan Las elecciones Llevando a la gente A votar En la zurna Pero si Seguimos con el triunfalismo Seguimos De que estoy bien De que estoy ganado No hay enemigos Débiles En la guerra Todos Son fuertes Entonces Hay que llevar a la gente A votar Para garantizar De que si hay Una tensión Muy alta Entonces Uno garantizar Que la gente Que uno llevó Podría dar los números Para ganar La primera vuelta Tengo para decirte Que según Tengo informaciones Fidedigna Tanto La coalición Del PRM Con todos Sus partidos Aliados En la provincia Y del país Está muy atento A eso Ellos Claro El presidente El presidente Abinader Bajó una línea directa Donde Cero triunfalismo Aún no hemos ganado Y hay que llevar A cada uno Cada uno De que usted Tenga inscrito A votar Que no se quede No se puede quedar Pero que es lo que da El triunfo Es muy bonito Decir Estoy ganado Si usted no Lleva a votar Lo que estamos viendo En esta contienda Electoral Que no parece Una contienda Electoral Tú sales a la calle Con relación A otros años A otra contienda Tú dices Pero no hay elecciones Está fría Todo frío No se siente nada Porque está montado Sobre el gobierno Y guardando Para el día 3 Y guardando Para el día 3 Pero En otra temporada En otro tiempo De elecciones Tú veías La guaguita anunciadora Veías Muchos afiches Veías mucho movimiento Mucha caravana No ve nada Nadie está haciendo nada Bueno Comparado con lo que Se hacía antes Me refiero Parece que no hay elecciones Eso es peligroso Muy peligroso Eso es peligroso Eso quiere decir Que se están trabajando Por debajo Se están trabajando Por debajo O La cosa no anda bien No Pero yo entiendo Que se está haciendo Lo que nosotros estamos haciendo Trabajando por debajo Lo que pasa es que Como decía La intrapolítica Ya Los partidos Se dieron cuenta De cómo cambió ¿Qué fue lo que cambió? Ustedes lo vieron En el año pasado El que te lleve a votar Y el que te dé Los del agüita fría Y como dijo Un candidato Por aquí No sé si es verdad El que le dé también El alimento para fiel Fue un candidato Que dijo Que aquí dieron Alimento para fiel Ustedes saben Ustedes saben Ese lenguaje Fue un candidato No se lo dije yo Fue el que dijo Aquí se dio Alimento para fiel Entonces los partidos Entendieron esa parte Yo creo Que en vez de gastar En un discurso Diario Que las horas Salgan un poquito Costosas En vez de poner 50 mayas Tanto Dímelo a mí Que yo pensé Que me iba a bañar De cuarto En esta campaña Y aquí no ha llegado Un anuncio Aquí no ha llegado Un anuncio Hasta yo con ser cristiano Entonces Cuando le pregunté A alguien Me dijo La estrategia De todos No de uno Ni del otro De todos Si se dan cuenta La queja mayor En las elecciones Pasadas Municipales Fue que por ejemplo El PLD Y la fuerza del pueblo Se guardaron el dinero ¿Para qué? Para Para este tiempo Para este tiempo Se lo guardaron Simple y llenamente ¿Qué otro piensas sobre eso? Mira Eso lo cuenta Más o menos O sea Fue lo que me dijo Alguien que está allá arriba Y yo lo interpreté Mira Todo en exceso Y malo Si pasó eso Fernando Que tú dices Entonces Cometieron un error Porque no pudieron Poder Ganar Más alcaldía Más regidores Entonces Hoy Eso tiene su efecto Porque por ejemplo Toda esa alcaldía Que ganó El PRM Y sus aliados Hoy Tienen empleados Tienen poder Para salir a la calle Y eso se podría Convertir en voto Ahora bien En una guerra Se gana y se pierde Se gana y se pierde Y el que más gente Lleve a votar Ese ganará Las elecciones Del 19 de mayo Hay una realidad Política Para pedir Para crear un punto A Daniel Que le dijo ahorita Que Luis podría ganar Con un 55 Te voy a decir Porque desde mi punto De vista breve En dos segundos Que quedan ahí Para mí Luis pasará De 67 Por lo que tú Acabas de decir Por ejemplo La calle de Santiago Hasta el 24 de abril La mayoría La mayoría de esas mujeres El hombre Que andan en la calle Haciendo las aceras Y los contenedes Y barriendo Y todo eso Y la mayoría de empleados Que se quedaron Ese voto iba a ser Gabriel Martín Hoy en día Ese voto Cambió Radical Yo no te lo puedo decir Porque tú en la calle Día por día Quizá no sea el 100% Que cambiara Pero la mayoría De ellos Cambiaron su percepción Y en vez de votar Por Abel Ahora van a votar Por Luis Cuidando Su comida Lo de Santo Domingo Norte De Betis Era de qué De la fuerza del pueblo Los que se quedaron Ahí Que lo han dejado Por un asunto político ¿Por qué van a votar? Por ejemplo Tú no estabas Adherido En las elecciones pasadas Para llevar a votar El PAN Por ejemplo Santiago Hasta hace unos días Estaba Muerto Se vagó Y tanto Tu movimiento Adhiriendo Le más de 2.500 votos A Antonio Martín Como El PAN Se ha convertido En menos de 15 días En una maquinaria Que Sorprendido Están Incluso Los dirigentes De PRM Que lo han eternado Y por eso Te digo entonces Que a eso Tú le sumas Todos estos Ayuntamientos nuevos Más La ola El dominicano Ya para que Evite No le gusta Tener Por eso Le voy a ser Acumado 67 Hay una realidad Política Que hay que tomar En cuenta En cada análisis Me refiero Al Cobrador Que ha surgido Como una fuerza Política Que va En evolución Va como un Volcán Creciendo 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 Tú como joven Y que diría Un grupo De jóvenes Como tú Observas Ve El crecimiento De Roque Espaillat El cobrador Y la Composición O recomposición De las fuerzas Que ideológicamente Siempre han sido Trujillista Alrededor De él Y una parte De la izquierda Tradicional Alrededor De él Por el discurso ¿Cómo tú lo ves En este proceso Electoral? Mira Víctor Tú sabes Que siempre Hay una franja De que los Partidos Tradicionales Ya para ellos Ya caducaron Entonces Roque Payar El cobrador Que por demás Tiene muchísima Publicidad En la autopista Duarte En la autopista Hacia la capital Ha creado Una percepción Con el discurso Agresivo que tiene Sobre todo Llamando a la gente Que no paga Los impuestos Porque no Se sabe Donde llegan A los 521 Se le echa el bolsillo Ustedes decían La diápora Para la diápora Siempre va a encontrar Más lo que está Porque ellos están Trabajando En un país Que le da la oportunidad De echar para adelante Es lo que yo digo Entonces No saben A veces La realidad Que existe En el país Entonces Pero Esa diápora Incluye Claro Es determinante Determinante Entonces El cobrador Posiblemente De un susto Pasando Pasando A ser partido Mayoritario A través De el partido De Rampi No Yo pronto Va a sacar 1.5 Pero Bueno Lo que saque Pero Va a ser un partido Que va a sacar Muchos votos Por eso que está pasando Porque hay gente Que lo ve como la opción Por el discurso Por el discurso agresivo Que tiene Por ejemplo Estuvo en Dajaboya Y hay un problema Y hay un lío Y el país entero Lo conoció Entonces Aquí hay gente Que le gusta Vivir de esa clase De cosas Y entiende Que ese líder Que debe gobernar El destino De un país Todavía no es su tiempo A Luis Abinader Le quedan estos cuatro Y después de los cuatro Veremos cuántos más Lo digo Esto fue una rata Es un verdadero El gobierno Las gracias A Daniel Grullón Ya en estos segundos Que quedan Despídese de su público Despídese de su gente Y sorte ¿Por qué deben votar Por Luis Abinader Y en la casilla? A todas las personas Que le están sintonizando En este programa Decirle Que hay que salir a votar El domingo 19 de mayo Votar por Luis Abinader En la casilla 33 En el partido Primero la gente Por Daniel Rivera Como senador Que es candidato De Luis Abinader Y por los diputados También aliados En la casilla Número 33 Así apoyan A don Antonio Que es el presidente Nacional Y también A tu amigo de siempre Daniel Grullón Señoras y señores Una entrevista de lujo Con un joven Emprendedor De República Dominicana Será pues Daniel Decirte que Este espacio Está abierto Que la puerta De esta plataforma De este canal Están abiertos Para ti Y para tu proyecto De esta plataforma